Luego de que representantes de la Alcaldía de Barranca Bermeja llegaran hasta los diferentes puntos donde se adelantaron bloqueos por parte de la comunidad, dialogaron con los manifestantes de los sectores Zapo Escondido, Villa de Leyva, Bonanza y El Palmar. El secretario de Gobierno, Leonardo Gómez Acevedo, indicó que aunque entiende las necesidades de los residentes del puerto petrolero, es importante mantener la calma y la ayuda llegará a su debido tiempo. Estuvimos socializando con las personas, entendemos la situación, está claro que hay una situación realmente de emergencia, de desabastecimiento de alimentos en algunas familias, pero hemos llevado el mensaje del señor Alcalde Distrital frente a lo que va a ser la consecución de unas nuevas ayudas humanitarias y al giro de unos recursos importantes para poder mitigar esta situación que sabemos está agobiando a buena parte de la población. Hemos recibido aceptación de parte de algunos miembros de esas comunidades, algunas otras personas por supuesto están también con cierta resistencia frente a estas propuestas, pero decirles también desde este espacio que son situaciones que desde el gobierno estamos abordando de manera responsable. Jimmy Picón, funcionario de Paz y Convivencia, también hizo presencia en cada uno de estos sectores y se pronunció ante la situación que alteró el orden público en la ciudad. Barranca Bermeja en estos momentos tiene mucha necesidad, pero también somos muy conscientes de ponernos al frente y dar la cara como gobierno para poder confrontar la situación. Estamos en cada uno de los barrios donde se presentan inconvenientes y protestas sociales cargadas de vías de hecho. Hemos podido conversar con la comunidad planteándole soluciones y alternativas, entre esas la llegada a los estratos 1, 2 y 3 con una propuesta de solicitud de ayuda humanitaria a través de un link que ha dispuesto la alcaldía distrital para que aquellas personas diferentes a los asentamientos humanos, los 84 asentamientos y las veredas y corregimientos a los que hemos llegado puedan solicitar un apoyo en caso de que lo requieran. Los bloqueos por parte de la comunidad fueron retirados la tarde del jueves después del diálogo sostenido con los entes distritales.